Música Mira, ahí viene Inui Lo siento, he perdido el autobús ¿De qué estabais hablando? Mira lo que han hecho La culpa es de todos ¿Cuántos de nosotros hacemos algo por el medio ambiente? Tenéis razón ¿Vamos a la playa? A mí me da un poco de pena ver todo eso ¿Y con qué lo vamos a recoger? Yo traigo aquí Bolsas para los zapatos y las toallas mojadas Música Venga Noi, saca las bolsas Mira, aquí tengo las bolsas Y después el vidrio Toma, amiga Nosotros reciclaremos el plástico Música Música ¡Gracias! 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 Venga, ahora este hay que llevarnos a los contenedores. No, y yo llevaremos el plástico y las bolsas amarillas. Yo al azul del papel. ¿Y tú? Yo el vidrio al verde. ¿Veis lo que podemos conseguir con la ayuda de todos? Con nuestra ayuda podemos colaborar a reciclar. Sí, es fácil. Pensadlo. No, 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 no. No, no, no.